A tres días del sismo de 7.1 grados que azotó a la capital del país, la cifra de personas fallecidas incrementó a 146, 96 mujeres y 52 hombres, de ellos 26 eran menores de edad. Al actualizar cifras, el gobierno de la capital mexicana reportó que ha brindado 6.365 atenciones médicas, recolectado 100.000 víveres e incrementado a 55 el número de albergues. El número de víctimas hospitalizadas se mantiene en 48, de los cuales cuatro se encuentran graves. Aumentó a 3.848 la cifra de reportes de habitantes que solicitan la inspección de sus inmuebles por las cuadrillas de la Secretaría de Protección Civil. De acuerdo con el último reporte brindado por el gobierno de la Ciudad de México, el avance en los trabajos de 3.600 brigadistas desplegados ha sido satisfactorio. En las últimas 24 horas se logró revisar y dictaminar la condición de más de 2.000 inmuebles, resultando afectaciones leves, moderadas y graves. Este viernes continuará la suspensión de clases escolares y se pretende llevar a cabo la revisión de 272 planteles para que los estudiantes y docentes regresen seguros. Asimismo, 47 estancias infantiles se encuentran en proceso de verificación, el cual se espera concluya antes del próximo lunes. De los 329 mercados con que cuenta la Ciudad de México, nueve se reportan con daño moderado, por lo que se determinó que requieren de una revisión mayor y permanecerán cerrados hasta que concluya la inspección. Autoridades capitalinas recordaron que a los comerciantes afectados, así como a propietarios de pequeñas y medianas empresas, se les brindará apoyo económico tras culminar el censo de afectaciones que ya se encuentra en proceso. Tras este fenómeno natural, la prioridad es la ubicación, búsqueda y rescate de personas con vida, por lo que el gobierno capitalino aseguró que no se dará ingreso a maquinaria pesada en los puntos donde exista sospecha de encontrar sobrevivientes. Las brigadas de la Secretaría de Salud de la capital han visitado 79 mil viviendas, en las cuales brindaron 6 mil 365 atenciones médicas. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, hasta el momento hay 97% de recuperación de la energía eléctrica en la capital del país. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.